Reyes, reyes del norte o reyes del agua combinados. Como resultado, el estatus y la riqueza de Lord Sauros Boreas Greyrat, el abuelo de Aerys, debían ser significativos, permitiéndole contratar a una luchadora tan prestigiosa y tenerla trabajando para él. Y Ghislaine ciertamente fue de gran ayuda para Rudy y Aerys, ya que fue quien lo salvó a ambos de secuestradores. Ghislaine también entrenó a Rudy y Aerys, llevándola al rango intermedio. Mientras Rudy le pagó a Ghislaine enseñándole a leer, escribir y hacer magia, Aerys continuó su entrenamiento bajo la tutela de Ruggerd, quien la entrenó durante varios meses hasta que probablemente alcanzó el rango avanzado o incluso más allá. Ruggerd, como lancero, tenía otras técnicas y métodos de entrenamiento que Aerys no podría haber aprendido de Ghislaine, considerando que Ruggerd fue el capitán de la guardia élite de Laplace. Incluso Orsted comentó ominosamente cuánto había mejorado a Aerys, aunque él podía contrarrestarla fácilmente. Después de dejarle a Rudy quizás la carta más mal interpretada en la historia de las relaciones en el anime, se marchó con Ghislaine a un lugar específico. Y aquí viene una advertencia de spoiler para aquellos que sólo conocen el anime. Aerys y Ghislaine continuaron su viaje y Aerys terminó en el noroeste lejano del continente central, en el Santuario de la Espada. Allí, el actual dios de la espada, Gaulfaerion, enseñaba el arte del estilo del dios de la espada. Y Aerys tuvo que demostrar que era digna de esos salones, y lo hizo con pura voluntad y determinación, sin entrenamiento o preparación adicional, pero respaldada por su agresión interna e inquietud. Algo que podía proyectar hacia afuera usando una técnica que le enseñó Ruger. La primera pelea entre Gino Brits, un santo de la espada, y Aerys fue decisiva. Gino quedó completamente sorprendido por la agresión y determinación de Aerys, quien sin ninguna formalidad o restricción se lanzó de inmediato al golpe decisivo. Ghislaine la había entrenado bien, Ruger la había refinado, y su experiencia en batallas reales la había convertido en una espada china extremadamente fuerte, lo suficientemente fuerte como para derrotar al santo de la espada Gino de un solo golpe. Esto enfureció a Nina Farion, hija de Gaulfaerion, y también una santo de la espada, quien eligió desafiar a Aerys con una espada de madera con un núcleo de hierro, con la intención de aplastar los huesos de Aerys y acabar con ella sin necesidad de una hoja afilada. Sin embargo, Nina Farion también fue derrotada por Aerys, demostrando que la victoria de Aerys sobre Gino no fue una casualidad. En otras palabras, incluso antes de su entrenamiento en el santuario de la espada, bajo Gaulfaerion, Aerys ya se había vuelto lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a los santos de la espada. En otras palabras, se había convertido, por todos los estándares, en una en sí misma, haciendo de ella la equivalente en esgrima de Roxy Magurdia al comienzo de la temporada 1. Pero el entrenamiento de Aerys continuó, no solo en el estilo del dios de la espada. Gaulfaerion también contrató a otros espadachines poderosos de otras escuelas para entrenar a Aerys, y uno de ellos rápidamente experimentó su temperamento. A diferencia del entrenamiento de Ghislaine, Gaulfaerion decidió no restringir ni calmar la agresión cruda y sin pulir de Aerys, sino convertirla en su fortaleza. Gaulfaerion lamentaba que Ghislaine pareciera haber perdido demasiada agresión, ira y fuego interior, y quería que las cosas fueran diferentes con Aerys. También tenía otro objetivo con este entrenamiento. Quería que Aerys Greyrat se volviera lo suficientemente fuerte como para tener una oportunidad, contra nada menos que su archienemigo, el dios dragón Úrsted, a quien Gaulfaerion había perdido sin esperanza. Aerys iba a convertirse en su herramienta de venganza, y estos factores llevaron a Aerys salvaje, llena de rabia e impaciencia, a atacar a Aubrey Corbett, una de las tres espadas del estilo de espada del dios del norte. Aubrey se sorprendió por la cantidad de agresión e ira que mostró Aerys, atacando sin mediar palabra. Estaba aún más asombrado cuando se dio cuenta de que se suponía que debía entrenarla. Y una vez más, Albert sólo pudo defenderse con éxito contra Aerys porque claramente estaba por encima de ella, ya que era un emperador del norte, una leyenda viviente y, como mencionado, sólo una de las tres espadas del dios del norte, con sólo Kalmyn Tersek por encima de él en términos de fuerza en este estilo de combate. Y eso concluye el entrenamiento que Aerys recibió fuera de pantalla al final de la temporada 2. Es probable que ahora esté en algún lugar entre santo de la espada y rey de la espada, algo que Nina Favren y Hanobrits usaron como motivación para entrenar aún más. Y su victoria sobre Nina Favren también fue la razón por la que apareció en la Academia de Rinoa para ver de cerca a Rudy, aunque más tarde perdió contra Badigadi. En otras palabras, Aerys ya es extremadamente poderosa, incluso si sólo está a mitad de su entrenamiento, lo cual quedó evidente en la batalla contra los asesinos del niño bendito, de la teocracia de Milis. Sin embargo, como se mencionó, aún no ha terminado su entrenamiento y continuará volviéndose más fuerte, aprendiendo más. Y ya es más que una mera estudiante del estilo del dios de la espada gracias a su entrenamiento con Riddier y Albert Corbett. Pero también conservó la agresión característica que define el estilo del dios de la espada, lo que le dio más experiencia de combate y flexibilidad que muchos otros santos de la espada tienen. Vale, adiós.